Gracias a las políticas de creación de empleo, trabajo registrado y control aplicadas por el Gobierno Nacional desde 2003, creció exponencialmente la recaudación en el área de la seguridad social y se avanza en la erradicación paulatina del trabajo no registrado. Un detallado informe elaborado por la Administración Federal de Ingresos Públicos revela que en la década iniciada el 25 de mayo de 2003, se consolidaron importantes avances sociales y económicos cimentados en la creación de puestos de trabajo y el control fiscal sobre el empleo no registrado. La seguridad social es el conjunto de normas y reglamentaciones que protege a los trabajadores ante distintas contingencias como las de vejez, invalidez, muerte, cargas de familia, accidentes de trabajo y otros ítems. A partir de mayo de 2003, el Gobierno Nacional comenzó a trabajar para modificar un paradigma que iba en contra de esos parámetros para que se considere a los recursos de la seguridad social como una inversión que protege el presente y asegura el futuro de los trabajadores y sus familias. Desde entonces, se ha registrado un incremento exponencial de los puestos de trabajo registrados, pasando de 4.556.751 hasta los 7.717.979 en diciembre de 2012, lo que significa un aumento del 69%. Además, hubo un importante aumento de la cantidad de empleadores, dado que en diciembre de 2003 había 332.463, mientras que en diciembre del 2012 se registraron 568.051, un aumento del 71%. Y estos importantes avances se vieron reflejados en el incremento de la masa salarial sobre la que se efectúan los aportes, que entre diciembre de 2003 y diciembre de 2012 creció más de 10 veces. Al mismo tiempo, la recaudación anual de la seguridad social vio reflejados los avances y logros de estos 10 años, ya que en ese periodo pasó de 16.626 millones de pesos a los actuales 231.640 millones. Gracias por ver el video.